¡Mis Filipinas! ¡Caterina ha llegado! ¡Caterina ha llegado! ¡Filipinas! ¡Mis Filipinas! ¡Mis Filipinas! La pregunta para vos es, ¿qué crees que necesita la humanidad para que cada nación sea más próspera? ¿Tenemos la ayuda de una traductora, por favor? ¿Qué crees que la humanidad necesita para que cada nación pueda ser más próspera? ¡Buenas noches bolivianos! Creo que el mundo necesita más empatía. Nosotros nos cuidamos de nosotros mismos, pero es mucho más importante que cuidemos los unos a los otros. Porque vivir en este mundo no es solo de uno, pero juntos podemos cuidar el mundo. Tener más empatía con las demás personas. Tener más empatía con las demás personas. ¡Mis Filipinas! ¡Mis Filipinas!